En la resolución de los tribunales federales no hay, no hay proceso alguno en contra de Juan Blanco. O sea, lo que quiero informarles es que esta circunstancia se retrotrae. O sea, hagan de cuenta que no existió hasta ahorita, aquí en el juzgado no existe nada en contra de Juan Blanco. Aunque tenemos el expediente, todo se volvería a una averiguación previa, a aportar nuevos elementos, a ver si existe alguna otra circunstancia que haga valer la Procuraduría General de Justicia. Y volverlo a presentar aquí al juzgado. Pero hasta ahorita, con las resoluciones federales, aquí ahorita no existe nada.